¡Hola, hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal Mundo de Juguetes. Pues como ya vieron el título de este video, el día de hoy les traigo un puzzle o puzzle rompecabezas de Pau Patrol. Vean, se llama Puzzle on the Go. Aquí está. Y vamos a abrirlo. Aquí están las piezas. Vamos a ponerlas todas con la carita hacia arriba. En mi canal tengo muchos videos de rompecabezas o puzzles para que pasen a verlos. Si es que aún no los han visto, claro. Y si ya los vieron, pues que tiene, pueden volver a verlos. Bueno, vamos a comenzar a armarlo. Este es de poquitas piezas, es de 24 piezas. Es de que es fácil de armar. Las piezas están un poco dobladas y no se quieren quedar muy bien, pero vamos a intentarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Y hemos terminado. Vean que fácil fue armar este rompecabezas. Aquí está Paw Patrol o Patrulla Canina, como sea que la conozcan. Vean que bonito. Para los que les gustan los perritos, a mí me gustan los perritos más que los gatitos. Y aquí está el rompecabezas de Paw Patrol. Si les gustó este video, regálenme un like, un me gusta, suscríbanse. Y nos vemos mañana en un próximo video. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!